Con licencia para matar y licencia para pintar, Pierce Brosnan, el famoso agente 007, encontró en el arte su mejor terapia. Nuestro James Bond empezó a pintar como terapia tras la muerte de su primera esposa. Y tanto es así, que pronto expondrá por primera vez un cúmulo de sus obras a finales del año en Los Ángeles, California. Casi al mismo tiempo en el que empezó a aparecer en el cine, en los años 80. Pierce Brosnan agarró un pincel y comenzó a dar rienda suelta a su imaginación a modo de terapia al duelo. Fue en 1987 en una noche oscura, tal y como él mismo ha contado ahora en su cuenta de Instagram, y desde entonces su afición no ha parado. Con frecuencia, el propio ex agente 007, de 68 años, publica videos y fotografías en su estudio, dando los últimos toques a sus creaciones y en las que agradece todo el apoyo recibido. Gracias a todos por sus cariñosas palabras de agradecimiento por mi trabajo. Son piezas que están a punto de terminarse lentamente. Esa noche oscura a la que el ex agente 007 hace referencia en su publicación es en realidad el momento en el que su primera mujer, Cassandra Harris, fue diagnosticada de cáncer de ovario, del que murió en 1991 con 43 años. Un doloroso episodio que se repetiría años más tarde en el 2013, cuando la misma enfermedad también acabó con la vida de Charlotte, hija de Cassandra con su anterior esposo, la cual el artista cuidó como si fuera suya y que adoptó el apellido Brosnan cuando falleció su madre. La vida de Pierce Brosnan ha estado salpicada desde sus inicios de momentos difíciles. Nacido en Irlanda, su padre abandonó a su madre cuando él era aún un bebé y de esta forma el actor se crió con sus abuelos. Esta ausencia de hogar propio en repetidas ocasiones le ha hecho referirse a su infancia como uno de los periodos más difíciles en lo personal y que más le marcó como adulto. Lo que comenzó como una terapia fue cobrando fuerza y en el 2018 el sastre de Panamá cedió un retrato que hizo de Bob Dylan para una subasta benéfica y que acabó vendiéndose por 1.4 millones de dólares. Si pudiera ser así todo el tiempo definitivamente dejaría de actuar, bromeó el agente 007. Dentro de sus creaciones podemos ver marcada la influencia de varios artistas. Tal es el caso de una de las obras donde aparece el artista posando junto a una de las pinturas mientras descansa su rostro en una mano como en el cuadro, en el que podemos evidenciar los trazos de Picasso. En otra de las pinturas retrata un hombre con un collar fabricado con queso suizo en una isla tropical bajo la luna, similar a la analogía de los relojes blandos de Dalí, quien se inspiró en los quesos Camembert. También llama la atención otro trabajo realizado con una persona de pie y con la mano cerca de su corazón, mostrando desde los ventrículos hasta las válvulas, donde podemos ver similitud en la obra de las dos Fridas y un poco de las facciones de las mujeres de Tahití de Gauguin. La silla colorida de aspecto más moderno se asemeja a la idea de la silla pintada por Van Gogh, quien retrató muchos de los elementos que tenía en su habitación en la ciudad de Arles, al sur de Francia. Una mujer reclinada llena de colores nos recuerda a la maja desnuda de Goya, pero con la vivacidad de los tonos utilizados por el pintor Henry Matisse, famoso por su paleta llena de colores primarios y cálidos, que de seguro han sido de gran guía para James Bond. Los cómics de Roy Lichtenstein aparecen en la obra de Pierce Brosnan como una clara influencia en una de sus representaciones. ¿Y qué opinan de la tauromaquia? Ese amor por los toros que es muy común en la vida y la obra de Picasso. También la podemos ver en un cuadro donde un hombre con cabeza de toro está ready to kill, al mejor estilo de la gente 007. Super RG, Superholic.